El taller de teatro Existencias Trans forma parte del programa de talleres culturales de la municipalidad y funciona desde hace varios años en el teatro municipal. El 23 y 24 de noviembre estrenarán la obra denominada Romeo o Julieta y se están preparando para la presentación. ¡Oh, oh, oh! ¡Romeo! ¡Oh! ¿Qué hiciste, amor mío? ¡Oh, oh, oh! ¡Pequeno! ¡No dejaste una sola gota para poder seguirte! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y en la sala Marechal está precisamente funcionando este taller que está destinado a la comunidad trans y disidencias que viene sosteniéndose durante años. Es un espacio que se viene construyendo y además resistiendo. Y además en este espacio también funciona el taller de teatro para adultos mayores. Pero este espacio en particular ahora estamos trabajando en un proyecto de lo que sea la muestra final basándonos en una versión libre de Romeo y Julieta jugando un poco con algunas cuestiones de la comunidad trans y disidencias y un poco de lo popular, lo gauchesco, la cumbia. Así que venimos trabajando también en conjunto con otros talleres de la municipalidad como es el taller de textil y maquillaje de Mediateca y Dorrego, también el taller de artes visuales de Mercado Progreso y también se suma a un taller de percusión que funciona también en Mercado Progreso. Así que estamos todo un conjunto de talleres que son todos propios de la municipalidad de Santa Fe. ¿Cuándo va a ser el estreno que están ensayando ahora? Bueno, nosotros ahora venimos encima con ensayos intensivos de 10 a 16 horas los jueves y el estreno de esta función nos encontramos en dos oportunidades, jueves 23 de noviembre y viernes 24 de noviembre. Seguramente todavía el horario no está definido, pero seguramente a las 19, 20 horas ya verán más información en las páginas oficiales de la municipalidad. Bueno, contame cómo es una jornada habitual, cuántas personas participan, cómo se desarrolla el ensayo. Bien, el taller está conformado por personas de la comunidad trans y disidencias de todas las edades. Tenemos apenas niños de 16, 15 años, hasta tenemos personas entre 50 y 60 años, así que el grupo etario es bastante amplio. Es un taller que se conforma alrededor de 20 personas, va fluctuando más menos, ahora tenemos un grupo más estable obviamente por una cuestión necesaria de la muestra, necesitamos esa estabilidad, así que bueno, va variando de todo un poco porque esto es como un menjunje de todo. Pero lo importante, y sobre todo es muy importante aclararlo, que a pesar de que este taller está destinado a la comunidad, en particular de disidencias, está abierto siempre a la comunidad y cualquier persona es bien recibida. Fundamentalmente porque es un espacio público, digamos, y todos estamos aportando nuestros impuestos para que esto así lo sea, pero sobre todo porque estamos resistiendo con la militancia desde acá dentro del teatro municipal. El taller es abierto para todo el público y con el tiempo se ha convertido en una gran familia, con todo lo que ello implica. Bien, nosotros somos un taller que además venimos y atravesamos la pandemia. Es decir, tuvimos intervenciones preas, por eso digo que es un espacio que se viene sosteniendo desde la administración pública durante mucho tiempo, seis años, cinco años, no recuerdo bien exactamente, pero digo, nos atravesó la pandemia, entonces nos implicó desde la virtualidad sostener este espacio, con lo complejo que implica trabajar con la comunidad y demás. Pero por mencionarte algunas intervenciones, hemos hecho, por ejemplo, cortometrajes que están en la plataforma de Santa Fe Cultural, Capital Cultural, perdón, del canal de YouTube, ahí pueden encontrar algunos productos artísticos nuestros. También hemos hecho en otros casos, como el año pasado, Irupé, Testigo de la Noche, hicimos este año además una segunda temporada de la Asamblea de las Plumas en el Museo de la Constitución, y ahora últimamente en julio que hicimos la muestra de mitad de año con una propuesta de intervención artística intangibles, que tiene como una propuesta escénica distinta a lo que venimos acostumbrados en el teatro. Y ahora se nos viene la muestra final. Bueno, Tulia, aquellos que no se animan a sumarse aquí al teatro, ¿qué mensaje les das? ¿Qué les decís? Yo les diría que primero vengan, se sienten y puedan disfrutar de este espacio, que siempre se encuentra algún matecito, algún tecito, alguna charla. Acá hemos tenido personas que no han actuado, nunca han estado en la escena, pero que siempre los recibimos, siempre los acobijamos, alguna que otra cachetada podemos darle, pero que siempre, digamos, van a ser bienvenidos en este espacio.